hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal el día de hoy les quiero compartir un top sobre las plantas de interior o de sombra que crecen supremamente rápido entonces les quiero compartir cuáles son las algunas de ellas que he comprobado a lo largo de todo este tiempo que crecen muy rápido y además de eso son plantas además que podemos utilizar en el interior de nuestras casas que se van a ver muy bien porque tienen colores muy llamativos y además la forma de sus hojas son muy especiales entonces los invito a que me acompañen a conocer cuáles son estas plantas de las que les voy a estar comentando a lo largo de este vídeo bueno pero antes de empezar no se olviden de suscribirse a mi canal de compartir mis vídeos de dejarme un me gusta un comentario saben que siempre estoy pendiente de sus comentarios de sus inquietudes y ahora sí bienvenido bueno este top se va a tratar de seis plantas y primero quiero comenzar con esta begonia es una begonia rex se da muy bien en interior sus cuidados son supremamente fáciles debemos de mantener el sustrato húmedo pero no encharcado y algo que me llama muchísimo de esta planta son los colores que encontramos en sus hojas y en sus tallos son colores muy llamativos muy vivos sus hojas parecen ser de tercios pelo y crece supremamente rápido esta planta es muy joven hace muy poco que la planté me regalaron un esqueje le ha ido muy bien siempre se mantiene sacando muchas hojas y muy grandes como se pueden dar cuenta bueno y además de regalarnos unas hojas hermosas preciosas también florece son flores muy pequeñas tienden a ser de color rosa o blancas entonces algo adicional al llamativo de sus hojas y también les quiero mostrar la parte el en vez de la hoja como sus contrastes que tiene esta hoja son impresionantes me llama muchísimo la atención esta planta y además como ya les he mencionado sus cuidados son supremamente fáciles pueden tener en interior se da muy bien crece muy rápido planta número dos que crece supremamente rápido son los cingoño estas plantas también son muy agradecidas nos requieren muchos cuidados el sustrato debe mantenerse húmedo ya saben por ser una planta de interior necesitamos que este que su ubicación sea en sombra o semi sombra pero esta planta también se da muy bien en el exterior y al hacer unos cambios significativos de iluminación lo vamos a ver reflejado en el tono del color de sus hojas si la exponemos a esta planta a mucha iluminación vamos a tener hojas mucho más verdes más oscuras pero si la exponemos pero si no le exponemos tanto a esa iluminación la tenemos en sombra o en el interior de nuestros hogares vamos a tener hojas mucho más claras bueno esta es una planta trepadora al ser una planta trepadora le podemos colocar una guía para que cada uno de sus nuevos espejes gajos vaya enredando en la guía y siga la orientación de la guía es una planta que le gusta muchísimo la humedad del aire entonces la podemos pulverizar sus hojas esto le ayuda muchísimo a acelerar aún más su crecimiento y también otro otro punto que les quiero mencionar es que ella siempre saca muchísimos hijitos entonces siempre la entonces la podemos propagar fácilmente por medio de esquejes y vamos a tener muy rápido nuevas plantas en estos días los voy a le voy a estar cambiando el sustrato entonces también les quiero compartir el proceso algo que me llama muchísimo la atención de esta planta es que es una planta muy resistente a la falta de iluminación como al exceso de iluminación y eso y esos factores lo podemos utilizar a nuestro favor lo podemos entonces las podemos ubicar en el interior de nuestras casas como en él como en el exterior de nuestras casas bueno y como planta número 3 tenemos a esta hermosa peperomia es una planta que crece muy muy rápido siempre y cuando estemos cambiando periódicamente la maceta en igual el cambio de maceta aplica para las plantas que anteriormente les mostré entonces si queremos un crecimiento un poco más acelerado de nuestras plantas debemos cambiar según el crecimiento también de la planta y cambiar la maceta periódicamente esta planta le gusta la humedad pero no debemos de excedernos en ello porque cuando tiene exceso de humedad inmediatamente se va pudriendo el tallo y entonces vamos a perder a la planta esta planta se encuentra sacando hojas constantemente hojas nuevos tallos nuevos brotes entonces es una planta ideal porque se llena fácilmente la maceta muy rápido entonces por eso la incluye en este top y además les quiero dar una ñapa que es esta peperomia esta me la regaló mi hermana fue un esqueje muy pequeñito y ha crecido muy rápido en poco tiempo lo coloque en una maceta un poco más grande para acelerar hacia el crecimiento pero siempre controlando el exceso de humedad en el sustrato ella ha sacado varias hojas en el poco tiempo que ha estado aquí y me encantan las peperomias ya tengo varias de ellas también les quiero mostrar cuáles son para compartirles a ustedes porque quiero hacer una aclaración soy fan de las plantas que florecen mucho que nos regalan muchísimas flores pero también me gustan muchísimo y no pueden faltar en un jardín plantas de interior plantas de hojas raras colores extraños en sus hojas creo que es un complemento perfecto tener plantas en el jardín afuera en el jardín como adentro de nuestros hogares entonces me gustan muchísimo estas plantas bueno como planta número 4 tenemos a las trantescantias estas son plantas también que crecen rápido se reproducen muy fácil por medio de esquejes muchas veces cuando se cae alguna ramita algún esqueje ella empieza automáticamente a sacar raíces y empieza a crecer de inmediato en el suelo en el que esté le va muy bien en interior y aquí también hay un caso particular si le exponemos al interior ella va a coger un color un poco más verde y si le exponemos al interior al exterior que le dé el sol entonces sus hojas en vez de sus hojas va a tener un color rosado intenso es muy bonito pero en mi caso yo la tengo en el interior por eso tiene este color tan precioso que es verde con unas franjas plateadas lo podríamos decir y es muy utilizada para cubrir superficies espacios entonces también es una planta que se utiliza mucho como planta de interior no le va muy bien en en sustratos muy húmedos el exceso de humedad tiende a podrirse mucho porque su su tallo está compuesto por mucha agua entonces el exceso de agua si la afecta bueno como planta número 5 tenemos a los helechos este el hecho en especial si encuentro el nombre científico se los voy a dejar porque lo estuve buscando y no lo encontré entonces se los voy a dejar porque es un el hecho que crece muy rápido él se reproduce tanto por esporas como por el bulbo si lo tenemos en maceta el valle él va a llenar fácilmente la maceta en poco tiempo pero si lo colocamos en el suelo directamente en una parte en un lugar tan limitado él se va a llenar muy rápido va a ocupar ese espacio en poco tiempo entonces por eso lo tuve en cuenta en este top bueno a esta planta también le gusta muchísimo la humedad más que todo la humedad en el ambiente entonces si no podemos asemejar la humedad sino si el ambiente en el que nos encontramos es muy seco lo que podemos es hacer colocar un recipiente bajo la maceta para que absorba la humedad pero entre la maceta y el agua debe haber piedritas para no encharcar el sustrato también los podemos pulverizar para como les menciono para asemejar el ambiente húmedo en el que ellos se encuentran muchos helechos son de ambientes húmedos y muchos son de ambientes secos entonces también tenemos que aprender a identificar para si en nuestros hogares poderles dar algo similar al ambiente en el que ellos se encuentran bueno ya para terminar este top tenemos como planta número 6 a la cinta o mala madre como muchos la conocen esta es una planta también que crece muy rápido si le mantenemos si estamos cambiando la maceta periódicamente sino ella va a mantener un crecimiento un poco lento está algo muy bonito muy especial de esta planta es que saca muchísimos hijitos al borde de los tallos entonces se llena muchísimo esta planta ya tiene bastantes entonces se la mira un poco más llena que se la mira más bonita más atractiva la tenía para que lo tengan en cuenta bajo el plástico bajo un plástico de invernadero no le fue muy bien sus hojas se quemaron es muy sensible a la sobreexposición de iluminación entonces se le quemaron muchas hojitas ahora la tengo en un lugar donde está completamente en sombra entonces le ha ido muy bien ha sacado las hojas nuevas están muy verdes muy bonitas es una planta que le gusta muchísimo la humedad y para reproducirse se reproduce muy fácil la podemos hacer por medio de división de mata sacamos la mata y sacamos muchos más hijitos o también lo podemos hacer al cortar en estos hijitos que se encuentran al borde de los tallos y ellos ya van sacando raíces y lo cortamos y lo ponemos directamente a una maceta y ya tenemos una planta nueva es una planta muy fácil de reproducir se va se da muy bien en interior y el color el verde tiene un verde oscuro un verde no tan oscuro más claro y su el centro de la hoja es blanco es una planta muy bonita bueno eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo les haya interesado alguna nueva planta y si ya la tienen déjenme en los comentarios me gustaría mucho leerlos no se olviden de suscribirse a mi canal de compartir mis vídeos de dejarme un me gusta un comentario saben que siempre estoy pendiente de sus comentarios y finalmente gracias por estar aquí